La 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 Que bueno, que bueno, que bueno a él Que bueno, que bueno a él Ave María, María Morena Que como bailo, bailo con ella Ave María Morena Ave María Morena Mi Yangú, Yangú pa' las nenas Ave María Morena Mi Yangú de tiempo España Ave María Morena Mi Yangú de tiempo España Ave María Morena Ave María, María Morena Ave María Morena Morena, Morena, flor de canela Ave María Morena Ave María, María Morena Ave María Morena María Morena, María Morena Ave María Morena Ave María, María Morena Música Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Yambú, yambú pa' las nenas Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Ave María María Morena Ave María Morena Gracias por ver el video.